¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos, chicas. Vamos a ponernos guapas y vamos a cuarte de compartir, compartir, para que participes en la tarjeta de regalo. Ya le enviamos el domingo a la ganadora del mes de febrero. Entonces vamos a compartir y ahorita lo que voy a hacer también yo, voy a compartir también yo. Entonces, chicas, vamos a hacer un maquillajito, ¿ok? Un maquillaje muy padre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy tempranera, soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Vamos a hacer un maquillaje sencillo, pero muy, muy padre, ¿ok? Entonces, este, lo primero que tienes que hacer es preparar tu piel. Siempre prepara tu piel. Yo, por ejemplo, ahorita ya me lavé la cara, me puse mi maquillaje, digo, mi crema de día. Y un poquito de serum para las arruguitas, para evitarlas. Y ahora sí vamos a poner un poquito de primer. El primer, el primer, hay diferentes primer, hay primer de colores, hay primer de, ¿cómo se llama? Hay primer de colores, hay primer diferentes, hay primer de, de, así como este, como liquidito. Entonces, la idea es que te pongas un primer siempre antes de maquillarte, para que te dure más el maquillaje, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que vamos a gastar, y no, vas a ahorrar, ¿ok? Un poquito de primer en toda la cara. El primer te ayuda a que la piel se ponga más lisa, te ayuda también a que, este, te dure más el maquillaje. Que los toros se vean más lisos, más nítidos, ¿verdad? Que la, que la, que nos, si tienes pieles en la piel, no se mete ahí el maquillaje, no se mete el maquillaje en los poros. Entonces, te sirve para muchas cosas, chicas, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Váyanme saludando, chicas, y díganme, hola, Silvia, y también de dónde son. Y la palabra del día de hoy es, ponle compartido. Cada vez que compartes, pon compartido, compartido, porque eso te va a ayudar a que te puedas participar en la tarjeta de regalo, ¿ok? Entonces, ya me puse el premio en toda la cara, y ahora sí podemos empezar con las cejas. Las cejas, estoy ocupando el color más claro, porque tengo el pelo medio güerillo ahí. Soy güera, chicas, soy güera. Y este, y ahora lo que va a hacer es ponerte un poquito de, este, cepillarte las cejas, ¿ok? Cepillarte las cejas. Ya que te las cepillaste, ahora sí, con la puntita que es así triangular, vas a hacer el, el... Fíjate, vas a hacer este, una línea abajo, de la ceja, como esto es para güeras, no, no es cierto, es para, para fe castaño, castaño claro. Una línea abajo, una línea arriba, y lo rellenas, ¿ok? Aquí también, una línea arriba, una línea abajo, y lo otro lo rellenas. Fíjate que estaba viendo que también, por ejemplo, yo que ya sé maquillarme la ceja, pero que estoy ocupando un color más, este, un color más clarito, también está padre porque te ayuda a que practiques más con tu ceja, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, un tono más oscuro, pues se anotamos cuando te equivocas. Pero un color más clarito, te ayuda también a que tengas más margen de error. ¿Ok? Entonces también es otro tip, chicas. Y aquí, por ejemplo, me estoy rellenando con el color más oscurito, y aquí lo damos en la parte de aquí también. ¡Buenos días! ¡Hola, Gloria! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Saludos hasta Honduras! ¿Qué hora son allá? ¿Ya es tarde o no? ¡Saludos hasta Honduras, Gloria! Y recuerdan compartir, chicas, compartan en grupos, compartan en su perfil en público, y pónganle compartido para que participen en una tarjeta de regalo. ¡Muy bien, Johanna! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Me vayan saludando para que también les vaya conociendo. Un poquito de cera para peinarte la ceja, para que quede muy, muy peinada. Para que quede peinada todo el día, porque si no se nos despeina, y así va a quedar peinadita todo el día. También, chicas, si me dicen, ¿cuál es tu parte preferida para maquillarte? Por ejemplo, labios, cejas, ojos, sombras. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Y qué es lo que batallas más? Y ahora sí cepillarla. Porque también así me ayudan a mí también a enfocarme un poquito más en esas cosas. Entonces, por ejemplo, puedes poner cejas, puedes poner... me gusta más maquillarme los labios. ¿Son las 7 de la mañana o ya en la noche? Honduras. Ah, dice como en México, ¿no? En México también son las 7. Acá donde digo yo son las 6. Bien tempranera, pero ya me voy a trabajar. Entonces, una vez dije, me pongo guapa con ustedes. Mejor que me... para platicar. Hola, Silvia. Hola, Cristina. Sí, hace tiempo que no coincidíamos. Qué bueno que se están uniendo, chicas. Y qué bueno que me van saludando porque luego, si no me saludan, no las veo. Qué bueno, me da mucho gusto que me vayan saludando. Qué hermosas, que tengan muy bonito martes. Y véanme saludando también para que las vayan viendo aquí. Y si quieren participar en la taqueta de regalo, pónganle compartido. Es súper sencillo. Nada más le pones compartido. Y listo. Bueno, vamos a maquillarnos. Miren, voy a ocupar estas sombras. Que ya es el último día. Es el 28 de febrero para poder adquirirlas. Estas sombras son de edición limitada. Esta la dibujó un señor. Un señor que trabaja en Unique. Miren qué bonito está el estuche. Para que lo vean. Ahí está. Este lo dibujó un señor que trabaja en Unique. Es un mural. Un trabajador de Unique. Y lo están poniendo en las sombras. Entonces primero, a pinerte los ojos, es enchinarte las pestañas. ¿Ok? Te enchino las pestañas antes de maquillarte los ojos. Y luego ya que te enchines las pestañas, ahora sí, te las puedes cepillar para que queden súper separaditas. Porque a veces se nos pegan un poquito. Entonces te las puedes cepillar tus cejas. Gracias, Gloria. ¡Qué hermosa, Cristina! Fíjate, me puse chinos. Mira, chinos. Porque en la mañana... Nada más que me los puse mucho tiempo. Me quedaron demasiado chinos. Le estaba diciendo a mi esposo, estoy bien china, mira. Los chinos. Me puse chinos en la mañana, niñas. Chicas. Para que... Niñas son mis hijas, ¿eh? Chicas. Es que yo te dije a mi esposo, ¿va a despertar a mis hijas? A las niñas, ya a despertarlas. Ya me voy a trabajar también yo. Entonces, primero vamos a empezar con el color más fuerte, ¿ok? El color más fuerte puedes empezar con una brocha más gorda. Y por ejemplo puede ser este. Me voy a poner este que es más cafecito. Porque voy a trabajar. No quiero verme tan... Tan este... Tan pintada, ¿ok? Un look natural. Aunque sean sombras fuertes, colores, tonos oscuros. Te puedes poner suavemente los tonos, ¿ok? Los puedes también usar en el día. Suavemente. Hola, Ceci. Buenos días. Qué buena que me van saludando, chicas. Qué hermosas. Y pónganme compartido. Muy bien. Muy bien. La palabra de acción. Compartido. Y también lo que se dificulte más. O lo que les guste más de maquillarse. Para que me ayuden también a darme ideas en qué basarme. Aunque he hecho varios videos de las cejas. Si tienen algo, por ejemplo, que les batallen más. Me lo ponen ahí, ¿ok? Lo padre de una brocha así gordita, como la que estoy ocupando yo. Es que fíjate cómo abarco más espacio del párpado. Y le empiezo de aquí para acá, ¿ok? No acabes hasta acá. Hasta aquí, ¿ok? Y esto te va a ayudar a que cuando te pides el párpado, esta parte de arriba de la cuenca. Eso te ayuda a que se vea el párpado más grande. Sobre todo si tienes el párpado caído, te va a abrir más el ojo, ¿ok? Te va a abrir más el ojo. Por eso es importante maquillarte esta parte de aquí. Esta parte de aquí de la cuenca del ojo, arribita, te va a ayudar a eso. ¿Ok? Y ahora vamos a ponernos... Déjame poner un poquito más en la parte de aquí. Para que quede igual en los dos ojos, ¿ok? Y ahora sí, este... Me voy a poner un poquito en esta parte de aquí que casi no quedó. Ahí está. Los ojos son a piel muy... Muy chismosa. Porque si te los jalas mucho, la va a te quedar rogadillo ahí. Y ahora, por ejemplo, me puedo poner esta. Con una brocha más delgadita. Esta estaba muy gorda. Entonces agarro una brocha, por ejemplo, esta más delgadita. Te fijas. Ah, esta brocha es la que viene con este paquete, ¿eh? En este mes. Viene esta brocha con este paquetito. Y un rubor. El rubor. Me voy a poner el rubor morado. Me gustó. Muchas gracias, Isabel. Qué bueno que están compartiendo, chicas. Pónganme compartido. Y ya le mandamos la tarjeta. Y ya cuando le llegue la tarjeta, le tocó a... Ya la mandamos la tarjeta. Y ahora... A Rachel. Le tocó a Rachel. Y ahora que le llegue, le voy a pedir que me tome una foto. La mandé el domingo. Para que vean que todas tienen la oportunidad. Una vez al mes, ¿ok? Una vez al mes. Vamos a ser felices a alguien una vez al mes. Una sorpresa de ganar. En el trabajo hubo una... También hay una rifa. Va a ser en marzo. Y es de... Este... Unos boletos para un juego de... Básquetbol. Y dije, ah, pues sabes que voy a participar. Ahí luego les cuento si me lo saco o no. Un poquito de brillitos. Un poquito de brillitos en la parte del párpado. Móvil que es este, ¿ok? Entonces... No me estoy metiendo para acá. Nada más estoy metiendo en esta parte de aquí, ¿ok? Para no quitarme el color que me puse ya. Entonces nada más me estoy poniendo... En la parte de aquí. Y en la parte de aquí, ¿ok? Para no acabarme... Este color que me puse acá arriba. Ahí está. Y lo ideal es, por ejemplo, lo que te lo puedes poner... Como iluminador, ¿ok? Yo agarro un poquito esta brocha y me... Con la brocha más gordita... A ponerte un poquito a difuminar la sombra, ¿ok? A difuminar la sombra. Y así puedes jugar... La sombra puedes ponerla con un tono, dos tonos, tres tonos... Puedes jugar con muchos tonos. O sea, no hay... No hay este... ¿cómo se llama? Ciencia. Este lo puedes ocupar de iluminador. Lo puedes ocupar de iluminador. Lo puedes poner un poquito aquí, un poquito acá. Este... Para que quede... Voy a poner un poquito del blanco de una vez. Como iluminador, ¿ok? En la parte de aquí, el iluminador de la ceja... Te pones un poquito aquí... Y te va a ayudar... Te fijas a que se limpie... Y también en la parte de aquí, te puede ayudar a que se limpie. Yo normalmente el iluminador en la parte de aquí, me pongo... Ya después de que me puse mi maquillaje. Pero esta vez vamos a ponerlo de una vez, ¿ok? En la parte de aquí. En el... Hay un primer que viene también para los ojos, ¿ok? Si no te dura mucho... La sombra... O si tienes los párpados medios grasositos... A lo mejor te conviene ocupar un primer de ojos, ¿ok? El primer de ojos hace que te dure más la sombra. Tiene diferente fórmula. Porque hace que se pegue. Le voy a poner un poquito de maquillaje en este líquido. Este maquillaje líquido me gusta mucho porque tiene... Como que vitaminas para que no se te vea... No se te vea tan viejito tú... Para ayudar a no envejecer tu piel. Le voy a agarrar un poquito el cabello, chicas, ¿eh? Yo creo que me voy a despeñar un poquito, pero... No importa. Lo que pasa es que... Luego se me viene el cabello de maquillaje. Y pues el maquillaje va en la cara. No en el cabello. Ay, no. Porque la otra vez luego estaba toda manchada aquí de maquillaje. Y el maquillaje lo puedes poner en diferentes formas. A mí me gusta más el maquillaje líquido así como para el día. Y para la noche también. Para cuando ando así con maquillaje un look natural, así que no a las prisas. Igual el puro maquillaje en polvo, ¿eh? O el de crema. Ahí está. Y si tienes muchas imperfecciones, pues sí, ponte este... ¿Tú, cómo se llama? Ponte corrector, ¿ok? El corrector, dependiendo... Aquí, por ejemplo, de una vez me voy a poner aquí. Voy a llegar con esta parte de aquí. El maquillaje en una brocha más heladita. ¿Se fijan cómo no continué con la brocha que estaba trabajando? Porque si continuo con ella, me he hecho perder mi ceja. Y aquí en la parte de aquí, también con esta brochita, me estoy ayudando de una vez a ponerme en la parte de aquí, que tengo muy negrito. Y en la parte de aquí. Entonces, si tienes muchas imperfecciones, o tienes manchitas en la piel, te puedes hacer dos cosas, ¿ok? Te puedes, este... Bueno, es un tratamiento también para quitarte las manchas, pero para maquillaje, lo que puedes hacer es ponerte, por ejemplo, corrector o jugar con otro tipo de maquillaje, ¿ok? Estos tonos de maquillaje también pueden ser. Puede ser un maquillaje más claro, ¿ok? Y te puedes también un poquito aquí, en el cuello. Acuérdate que tu maquillaje combina con tu cuello. Muchas veces lo combinamos con las mejillas, ¿no? Y tu labial te queda mejor si combina con tus labios. Ya ves que a veces hay tonos que dices, se me ven bien padres o me gustan más. Normalmente es porque te vienen mejor con tu tono de piel. Aunque para el maquillaje no hay reglas, te puedes poner cualquier tono que tú quieras. Pero si hay unos tonos que se nos ven mucho mejor que otros. Ahora si me quita este broche. Así, para no estar tan despeinadas. Bueno, chicas, y ahora vamos a continuar con los ojos. Me voy a poner un color clarito. De... De la... De... Para ojos. Este como color rosita. Como color moradito. Y no me voy a maquillar. Abajo del ojo, ¿no? ¿Ok? Porque voy a trabajar. Ya voy muy pintarrajeada, ¿no? Súper maquillada. Pero no soy la única, ¿eh? Hay mucha gente que va maquillada con iluminador y todo. Por eso también me pongo yo mi iluminador y toda la cosa. Muy guapa. Bueno. Y ahora sí, este, un poquito de contorno. Un poquito de contorno. Para contorno venden estos sticks que me han gustado mucho. Súper sencillo de ocupar. Porque es rápido, chicas. Es rápido. Te ayuda a hacer un poquito de contorno rápido. Y lo ideal es agarrar una brocha diferente a la de tu rubor. ¿Ok? Una brocha diferente a la de tu rubor para hacer el contorno. Y te puedes poner primero, por ejemplo, el contorno rubor. Y luego ya continuar con este, contorno rubor. Y luego un poquito de, de, de este, ¿cómo se llama? De sellador de maquillaje. ¿Ok? Y esta parte de aquí para adentro. Esto te ayuda a que se vea menos la papada. ¿Ok? Para adentro. Para que no veamos sin papada. Este maquillaje hace, maquillaje, chicas, hace maravillas. Hay que sacar provecho de ello. ¿Verdad? Ahora, vamos a ponernos un poquito, este que es de rubor moradito. Me, me gustó. Me gusta, me gusta. Y nuevamente el rubor te lo pones aquí en la mejilla. Pero me gusta ponérmelo un poquito, también donde le puse lo, 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 lo cafecito. ¿Ok? Lo pongo aquí y lo voy a meternos para acá. Para que quede así más, más padre. Un poquito en la parte donde le puse lo cafecito acá y también aquí. Ahí está. Ahí está. Y luego ahora sí, para sellar el maquillaje. Un poquito de polvo translúcido. El polvo translúcido lo puedes poner con una esponjita, con una brocha. En la parte de aquí. Yo me pongo, hago un campié. Por ejemplo, yo tengo piel, este, grasa. Zona té grasa, perdón. Entonces me pongo un poquito aquí donde tengo unos arruguitos. Donde tengo la zona té grasa. Un poquito en la frente. Como también tienes. Y un poquito. Hola, Fabi. Ya estoy grande, Fabi. Muy grande. Eso no se pregunta. Tengo 47 años, chicas. Chicas bellas. Entonces vamos a ponernos ahora el labial, ¿ok? El labial, lo ideal es poner un delineador de labios, ¿ok? Y primero lo que voy a hacer con mi brochita. Vamos a... Recuerden compartirme, chicas. Váyanme compartiendo. Y si viven en California. O conocen a alguien que vive en California, que le gustan los cosméticos. Pásenle mi contacto. Vamos a andar en California. Yo vivo en Arizona. Pero vamos a andar en California en una demostración. En esta demostración está bien padre porque pueden probar todos los cosméticos. Todos. Así. Yo soy muy fuerte para el trabajo. Cuando se me hace muy fuerte, lo bajo. Y para bajar un tono de labial, chicas, puedes ocupar, por ejemplo, otro labial de otro color, más claro. O con un lápiz delineador. Mira. Y ahora sí ya quedó. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, hermosas? Ahora que están uniendo, que me van saludando. Váyanme compartiendo. Pónganle compartido. Para que participe en la taqueta de regalo. Un poquito de rímel. Ah, no. Antes de rímel, chicas, se me olvidó ponerme mi serum de pestañas. Siempre me lo pongo. Me lo pongo para que se fortalezcan mis pestañas. Y me crezcan. Se hacen más gruesas y me crecen. También sirve para las cejas. Ya ven, chicas, que en el día perdemos cinco cejas. Cinco pestañas. Al día. Es lo normal, ¿eh? No crean que se están quedando sin pestañas. Es lo normal. Que te quedes. Que pierdas cinco pestañas al día. Ahí está. Nada más está viendo que se tiene la misma colita de este lado. Ahí está. Todo quedó bien. Y ahora sí, un poquito de spray fijador. El secreto es en el spray fijador, chicas. Y un poquito de máscara. Que me la voy a poner al ratito que se me seque ya mi serum. ¿Ok? Entonces, recuerden, chicas, recuerden compartir y pongan la palabra compartido para que participen en lo de la tarjeta de regalo. Una vez al mes, ¿ok? Y este sería en marzo. Y para marzo 20. Es por acompañarme, chicas. Que tengan excelente martes. Martes. Acabar el mes. Acabar el mes con mucho ánimo. Acabar el mes excelentemente. Que la vida se pasa bien rápido. A disfrutar la vida. Ahora te me voy a poner un poquito más de máscara. Porque no se me está pegando bien por mi serum. El serum se debe dejar secar un poquito. ¿Ok? Gracias, Fabi. Qué bueno que lo ponen. Luego lo va a hacer el conteo. Y les pongo anotada. Normalmente cuando ya hago el conteo. Para que sepan que están participando. ¿Ok? Pero muchas gracias por participar. Que tengan excelente día. Y ya lo que hago aquí al final. Yo siempre le pongo un poquito. Nada más así. Así me fue. Tengo la garganta. Me pongo un poquito aquí. Sí, chicas. Para que quede bien. Bien. Bien chino las pestañas. ¿Ok? Y ya. Bueno. Pues eso es todo. Que tengan excelente día. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Y pónganle compartido. Recuerden. Compartido. Compartido. Para que las tomen en cuenta. Hasta luego. Que estén bien. Y ya está bien.